La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno mi gente, nos encontramos aquí en el CPC de La Carrucha, donde se está llevando a cabo el segundo trueque multimediático. En Clarada 2005. Esto es reportaje de calle por la TV. Aprendí sobre la comunicación, la amistad y la tecnología y las cosas esas de aprender cómo usar las cámaras. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu expectativa como maestro pueblo acerca del trueque? Oye, me gusta mucho que se estén dando este tipo de trabajo en el cual se está haciendo socializar los saberes hacia los chamos, hacia los pelados, hacia las personas que conviven en las comunas, para hacer que cada día la información se socialice para todo el mundo y todos tengamos conocimiento de lo que tiene que ver con la producción de video, de audio, de sonido, y que no solamente sea controlado por las hegemonías empresariales, sino que somos nosotros los que nos debemos apoderar de cada espacio, de cada medio, de cada cosa que nos permitan llevar un buen mensaje. La actividad ha salido como se ha planeado. Yo soy el facilitador de serigrafía. Ya enseñamos lo que es limpiar las pantallas, unas técnicas que son económicas para no gastar tanta plata en potes, químicos, vainas que son demasiado costosas. Yo le di técnicas de materiales que son más económicos y que hacen la misma función de químicos que son caros. Y se explicó ya el revelado, lo que es cómo se estampa, cómo se raquetea en la pintura y en el bastidor, y la función de qué hace el pulpo, la insoladora, cuántos minutos se deja, el cromato con emulsión, todo lo que tenga que ver con serigrafía. Al final, porque aquí nos juntamos, estamos aquí todos aprendiendo, nos desenvolvemos, pensamos y... ¿Qué te parece a los muchachos, los que se están integrando hoy y si no han aprendido algo? Claro, porque nosotros somos originales aquí, todos nos entendemos y sabemos lo que somos. Todos nos podemos enseñar, y yo les puedo enseñar y él me puede enseñar a mí también, o sea, somos los mismos. ¿Y qué me le dice a esos muchachos? Bueno, que cojan la pintura, el spray, pónganse a hacer chamba, unirse a hacer socialismo y más nada. María de los Ángeles Mujica Valderón, de los jardines del aeropuerto. ¿Cuál es lo que te parece a los chicos de proceso? Bueno, he aprendido a pintar muros, he aprendido mucho a dibujar, he aprendido a hacer cosas de circo, he aprendido muchas cosas. Bueno, los niños pueden venir por acá, para el Quisimeto, la Carusieña, y pueden venir por acá al Tecetueque. Los que no, pueden practicar en su casa, pueden inspirarse, también pueden hacer muchos dibujos, y pueden mejorar. Espero que les guste, espero a los niños que les vaya bien aquí, a los que no, bueno, que les vaya más bien. Esto fue parte de lo que nos estábamos vacilando aquí, en el segundo truque multimediático, aquí en La Carrucha, compartiendo con todos los panitas del barrio, en las áreas de... ...stensis, serigrafía, muralismo y otras cosas más. Esto es Reportaje de Calle, por Lara TV. Vacílatelo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.